Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y hoy vamos a enfocarnos nuevamente en la aplicación Disney Plus y vamos a hablar un poquito de los perfiles ¿Te interesa? ¡Acompáñame! Bueno, sabemos que podemos... Ya hice un video explicando que por cuenta se pueden ver 4 dispositivos al mismo tiempo Vamos a hablar ahora de perfiles Podemos crear hasta 7 perfiles por suscripción Por lo tanto, primero vamos a ver un poquito que podemos hacer con el perfil principal Que este no se puede eliminar, este es el que viene con la cuenta Cuando ingresamos a la parte, digamos, de perfil Lo va a poder ver, editar perfil Vamos a mi perfil Una vez que ingresamos a mi perfil Ahí podemos cambiarle el nombre Ahí podés poner el perfil principal o tu nombre Luego vemos reproducción automática Estas son los ajustes ya que tenemos Permite que el siguiente video de una serie empiece automáticamente El idioma principal en el cual querés que se reproduzca El contenido Y Grow Watch Ve contenidos con familiares y amistades Aunque estén en distintos lugares Esto está bueno, se puede sincronizar Y todos pueden ver lo mismo aunque estén separados Se pueden poner de acuerdo, ver el mismo contenido en distintos lugares Ya saben que hasta 4 dispositivos es posible Estas son las opciones de personalización que hay del perfil que ya tenemos ¿Cómo se crea un perfil nuevo? Bueno, vamos a mirar un poquito cómo se hace eso Vamos para atrás Vamos a crear un perfil Ahí lo vemos Veamos todos los avatars que tenemos Realmente todos relacionados Obviamente Obviamente Todos relacionados con Disney Ahí vemos todos los avatars que hay Muy buenos Logrados Están muy bonitos Realmente Muy bonitos Interesantes Realmente Todos los que hay Como podés ver Miremos todos los avatars que podés elegirte Tenés para divertirte Bien Busquemos cualquiera Ahí está Ahí podemos crear perfil Ahí vas a poner el nombre del usuario Del perfil que quiere usar esto Ya sabes que hasta 7 podés utilizar Y si es infantil Podés cliquear esta opción Donde vas a poner la interfaz solo Con contenido apto para menores Bien Vamos Esta nos va a hacer la opción Pongamos un nombre de perfil cualquiera Ponemos secundario Perfecto Ahí pusimos perfil secundario Guardar Ahí está Y ahí ya tenemos el nuevo perfil Al cual también le podremos hacer Los mismos Los mismos ajustes Que te acabo de mostrar Ahí están todas las opciones de perfil Que tenemos Desde cambiarle el nombre La reproducción automática O sea para ver el próximo video de una serie El idioma Y lo de Group Watch Y ahí tenemos listo para dar el ok Bueno Por ahora Estas son las opciones Que podemos hacer Con los perfiles en Disney Plus También luego Si después te arrepentís Y le querés cambiar el nombre Obviamente Siempre estás a tiempo Haciendo click Ahí está Y cambiás el nombre Del perfil Ahí estamos Bueno gente Espero que esto les sirva Como siempre les digo Muchas gracias por prestarme atención Cualquier comentario es bienvenido Para Enriquecer el video Siempre que sea con respeto Les dejo un abrazo grande Y nos vemos en una próxima ocasión Chau chau Y nos vemos en una próxima ocasión Y nos vemos en una próxima ocasión